¡Vamos! ¿Cuántos somos, por cierto? Cuántos somos los mismos, quizá mil o tres. Vosotros cinco y dos mil o seis. Vale. Si los eliminamos y llegamos hasta el misil, si lo han dejado abierto, tenemos que pararles la cuenta atrás. Ahora, ahora sí lo veo, sí lo veo. Vale, vamos a entrar y limpiamos. Queda otro, queda otro, ¿eh? Es este herido, es este herido. Queda otro ahí, abajo. Vale, vale, ha caído, ha caído. No, no, sí, sí que hay uno, sí que hay uno. Ahí, ahí, ahí. ¡Dale! ¡Curriado! ¡Vale! ¡Vale, aquí, aquí, aquí! He apagado de arriba. Vale, gracias. Dani, avanza tú este ahí y enchufa la linterna ahí. Aquí en J3, la luz blanca que va por la zona de abajo, somos nosotros, cambia. Sí, sí, no, tú entra con la luz blanca. Claro. Aquí en J3, vamos a buscar el misil, cambio. Vale, vale, está aquí el misil, está aquí el misil. Aquí en J3, el misil localizado, cambio. Tiene un marco que va por allá. Tiene un marco que va por la zona de arriba. Tiene un marco de arriba. Vale, pues hay que abrir eso. ¿Tiene luz blanca? Dani, luz blanca para este hombre. No, ya tengo ayudas, sirve. Sí, está en el marco. Sí. ¿Podéis? Sí, dejadlo por aquí Desde arriba, desde arriba Vale, vale, regárate yo Vale, lo veo, veo el punto, veo el punto Tranquilo, espera Agua en la puta, linterna Vale, vale, vale Ya, ya lo veo Aquí en JT, ¿habéis entrado dentro del edificio de dos plantas, cambio? Si habéis visto dos fogonazos IR, soy yo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si te ha rebotado la trazadora Primero di luego a él Escucha, eso me ha pasado a mí a vosotros Que os he dado un fogonazo con el IR ¿Encima dijo? Sí Ah, pero es de nuestro equipo Coño, eso se me ha hecho así Es así para que vinieses Claro, pero luego digo No, vosotros no vais conmigo Digo, vosotros no vais conmigo Vosotros sois coreanos Yo soy americano Ah, cojones He pensado en lo nuestro Claro, yo pensaba que ya no es Voy a subir el fuego Espera, vamos, he hecho así No sé, me ha dado nada No sé, me ha dado nada ¿Alguien joder muerto herido no, no, si no has herido a mi me tenéis que curar a mi pero, o sea, que los habéis visto pasado y los habéis dejado macho, pero si se ponen ahí como bonavajas aquí, joder, agacharos, 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 cambio si veis que se asoman con un viso, apartarse agach, agach, agach cuidado, cuidado, van a mirarnos ahora desde estas ventanas mierda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pedido!